¿Qué es la Secretaría del Bienestar? Pues la proyección que habíamos tenido y el trabajo que habíamos venido desarrollando todavía nos hace que mucha gente se esté acercando a nosotros para resolver dudas, para destrabar problemas o para acceder a los diversos beneficios de los programas que significan la política social del gobierno federal. Y para mí era muy importante comunicarle a la población que vamos a estar para servirles, que vamos a seguir apoyando en todo lo que podamos, pero que ya de manera institucional no podremos incidir en la resolución de sus problemas. Además, aprovechar también para comentar que el motivo por el cual hemos dejado esa encomienda es porque tenemos la intención de participar en el próximo proceso electoral. Vamos a trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum, siguiendo con la organización partidista y además también hemos decidido inscribirnos en el proceso interno de selección de candidatos de nuestro partido, específicamente aspirando a la Diputación Federal por el Distrito 03. En este sentido, licenciada, ¿cómo se da este proceso? ¿Qué sigue en el proceso? ¿Cuándo estarían ya teniendo alguna resolución sobre las candidaturas? Pues la convocatoria establece que ahora hasta el 31 de diciembre se van a agotar los procesos de selección y probablemente de encuesta. En enero tendríamos seguramente algunos resultados que se darán a conocer de manera institucional por el partido. Nosotros tendremos que estar atentos a ver cuál es la información y darle seguimiento nada más al proceso. Lo hemos visto por bastantes años trabajando siempre en pro de la ciudadanía. ¿Cuáles son los motivos que la llevan a buscar este cargo ahora? Pues justamente eso. La oportunidad de seguir contribuyendo al proceso de transformación nacional, apoyar el proyecto de la doctora que va a representar la continuidad con cambio y el segundo piso, el establecimiento del segundo piso de la cuarta transformación. Porque entendemos que este proceso de cambio profundo que está viviendo nuestro país no es a corto plazo, que un sexenio no es suficiente para consolidar todo lo que se generó por más de 90 años y que si en nosotros está poder seguir apoyando, deseamos y tenemos la convicción de seguir haciendo. Después de una vez que se tenga, bueno, ya el proceso interno se está teniendo algún acercamiento con los otros partidos de la coalición, para que hemos visto que sobre todo el partido Moreno ha expresado algunos líderes el no permitir candidatos externos. Sin embargo, ¿cuál es la postura por parte de usted como política para poder hacer acuerdos con los demás partidos? Bueno, yo no me corresponde esa área, yo soy una militante que aspiro y me someto a los procesos a los que convoca nuestro partido. Las instancias partidistas tendrán a su cargo definir cuáles van a ser las alianzas, sabemos que a nivel nacional ya se han establecido. Los procesos de selección están estatutariamente previstos y todos nos tenemos que someter a ello. Nuestro partido prevé el registro de personas externas, pero mi postura personal es que la voluntad del pueblo es la que define quién lo representa. Y esa sabiduría es en la que confiamos. Podrán haber actores que deseen participar porque nuestro movimiento aglutina a mucha gente, porque esta ola transformadora está sumando cada vez más voluntades. Y me parece normal que estén llegando ahora mucha más gente al partido, pero tengo toda la confianza en que la sabiduría de la gente va a lograr definir quién es el mejor representante. ¿Considera que existen posibilidades primero de encabezar la fórmula de esta candidatura a la Diputación Federal? Y una vez así, ¿cuáles son las posibilidades que tiene la alianza para seguir manteniendo esta diputación? Bueno, nosotros tenemos la voluntad de participar. Las posibilidades de obtener la candidatura están sujetas a los procesos internos del partido y nosotros vamos a ser respetuosos de los procesos. Por cuanto a la aceptación de la gente, yo creo que, insisto, nuestro proyecto tiene una gran base y respaldo popular. El trabajo que se ha desarrollado hasta ahora por parte del gobierno federal nos respalda. Somos un proyecto que garantiza la atención de las necesidades de la gente y eso es lo que el pueblo ha volteado a ver. No tengo duda que vamos a tener excelentes resultados en el proceso electoral del 24. Lo demás se irá definiendo a través de los procesos que el partido establece. En este anuncio, ¿quiénes la acompañan? ¿Vemos líderes de algunas comunidades? Sí, cuando yo he hecho el anuncio porque he estado yendo a los municipios a compartirles pues ahora nuestra nueva aventura, ha habido mucha gente que se ha sumado, que lo ha respaldado, que se ofreció a venirnos a acompañar y los recibimos con mucho gusto. Hay gente de la mayoría de los municipios que conforman el distrito electoral, a los cuales les agradezco mucho su respaldo y acompañamiento. ¿Cuál sería entonces el mensaje, el llamado primero a los militantes de Morena y a los militantes de los partidos que integran la alianza y a la gente en general? Bueno, a participar. Creo que este movimiento sobre todo ha demostrado que la participación activa y protagónica de la gente en la actividad política es lo que logra los cambios y es lo que establece los límites y regula las acciones. Entonces mi invitación a la militancia y a toda la gente en general es a participar, a asumir las riendas y el control de las decisiones que nos corresponden. Eso nos va a llevar a tener a los mejores representantes y a garantizar que el interés que se prevalezca siempre en cualquier función y en cualquier actividad sea el interés del pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.